¿Para qué nos alcanzaría en Free Fire con 200 pesos mexicanos? Hasta apenas tuve la oportunidad de recargar en Free Fire, así que vamos a ver para qué nos alcanza con 200 pesos mexicanos, o cerca de 10 dólares. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. En primera nos han regalado un ticket de incubadora, un bat pues coqueto, ¿no? Una pared blue muy chida, por cierto, y una piedra azul para cambiar por pergaminos, pero ese video lo haremos aparte, así que dejen su like. Ahora sí, vayamos a gastar diamantes. De paso compré el paquete de aniquilación, ya que lo quería desde hace muchísimo tiempo. Compramos la mochila verde que regalaron por recarga, y pues bueno, de igual forma a Wolfram, para la colección, ¿no? Ya saben. Aquí sí me voy a desbancar, ya que quiero una SCAR de velocidad, no tengo SCAR de velocidad. Miren, ese niño es mongolito. Cambiamos la bolsa de premios, y directamente nos fuimos al pase élite, cómo no, no tenemos el pase aún. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Continuamos comprando 5 tickets de incubadora, ya que sí o sí voy por la escopeta dorada. Eres un grandísimo estúpido. ¿Qué están festejando? Así que atentos, ya que pronto se viene video tratando de conseguir una buena escopeta. Ya, es tarde. 15 años tarde. Después fui por los 10 tickets de diamante, ya que mi look está más de 100, así que sí conviene los tickets de diamante. ¡Ey, Wazowski, déjanos algo! Por último, compré el paquete de Doctor Demencia, porque, pues bueno, está 2-2, y pues ya no me alcanzaba para otra cosa interesante. El muchacho de los ojos tristes. Simios imbéciles. Y pues bueno, amigos, la verdad las ofertas del fin de mes están chulas, y aún más porque prácticamente regalan el pase élite al final de mes, cosa que no hacían. La verdad esto ayuda a muchos que no tenemos la posibilidad de comprarlo tan caro, a que tengamos la alegría de tenerlo, a lo mejor no cuando sale, cuando está de moda y todos lo tienen, pero sí a final de mes y con un precio accesible. ¡Qué buen servicio! Así que bueno, esto es lo que pudimos conseguir con 200 pesos mexicanos. ¿Te animas? ¡Bien dicho, Arturo! ¡Claro que sí! Sin más comenta, regálame tu like. Sígueme en las redes sociales, los links estarán en la descripción. Comparte con más milanesos, y nosotros nos estaremos viendo hasta un siguiente video. ¡Hakai! ¡Suscríbete al canal!